Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Estamos trabajando en las misiones secundarias y vamos a la mitad del camino del Maestro Arquero de Ishikawa. La base de refugiados. El Sensei dijo que me vería aquí. Nos confesó bastantes cosas de la cultura anterior. No está aquí. Quizás alguien lo ha visto. Busco un samurái, un arquero. El Sensei se fue a la costa. Dijo que usted debía ir a buscarlo para reanudar la cacería. ¿Qué usted entendería? ¿Qué? ¡Aquí! El Sensei y Ishikawa están en problemas. No, no, no. ¿Lo diré? Creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Dosho! Un aterrizaje duro, pero útil. Nada mal, Sakai. ¿Dónde está? Lo tenían rodeado. Tomoe les enseñó bien. No fue por eso que lo engañaron. Si tienes una opinión, compártela. Es muy metiroso, ¿está bien? Se parece al de Sakai. No los vio porque estaba demasiado concentrado en encontrar a Tomoe. Yo también me equivoco, Sakai. No, no es cierto. Solo con ella. Deberíamos avanzar. ¿Qué sabe de la base? Que hay arqueros, sobre todo. Han visto a Tomoe con ellos en asaltos por todo Akashima. Se ganó su confianza. Es útil para vivir y conquistar. Por ahora. Tomoe lo traicionó antes de aliarse con los mongoles. Pero usted nunca me dijo qué sucedió exactamente. Usó mis enseñanzas para ayudar a un grupo de asesinos. Pagaban bien. Eso no explica por qué lo atacó. Sakai. ¿Cómo lidia a un samurái con un asesino? Decidió castigarla y la atacó. La traté como a cualquier asesino común. Era su aprendiz. Yo no hago excepciones, Sakai. Primero Hironori Nagao. Ahora Tomoe. No seas el próximo en decepcionarme. Uy, te vas a morir, desgraciado. Si me amenazas. ¿Qué es eso? ¿Cazan personas por deporte? Deporte no. Práctica. Son despiadados. El goce de la violencia debilita al guerrero. Como el exceso de comida o bebida. Dijo que Tomoe viajó a su dojo para estudiar. ¿Qué hacía antes? Su madre era de una familia de comerciantes en Omugi. Jamás conoció a su padre. ¿Por qué preguntas? No es fácil aprender a matar. Ni siquiera para un prodigio con el arco. Nació con un afán por la sangre. Un afán te sentí. Más obras de Tomoe. ¿Cazan en el pueblo de Akashima? Sus arqueros cazan como animales al pueblo de Akashima. Tomoe y sus aliados tienen sed de violencia. El asesino domina un arma. El samurái, a sí mismo. Ha dedicado su vida al dominio del arco. Al arco, sí, pero no a la matanza. Está hilando demasiado fino. Ateo a un hombre herido a mi caballo con la cuerda del arco. Usé una punta de flecha para cortar carne a falta de un cuchillo. Para usted el arco es más que un arma. Y un samurái es más que un asesino. Si no convencemos a Tomoe, no hay opción. Tenemos que matarla. Yo la entrené. Soy responsable de sus actos. Yo pondré fin a esto. Solo es responsable si incentivó su sed de violencia. La convertí en mi aprendiz. Debí advertir la oscuridad en ella. Pero no la vio. Y eso le da miedo. Me molesta. Ya casi llegamos. Afrontemos esto como en Nakayama. Observar el campamento, buscar debilidades, idear un plan de ataque. Así es, Akai. Mirar dos veces, disparar una. Seguiremos a pie desde aquí. Los oigo. Sin duda, aquí entrenan arqueros. Entrenan para enfrentar samuráis. Les daremos una lección más. Parquería al estilo mongol. Un híbrido. Tomoe les enseña. Tomemos la base y averigüemos dónde está. En cuanto a ataques, mis flechas serán certeras. Voy a lanzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!